Los casos de dengue en nuestro país continúan en aumento, de hecho se continúa en alerta por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para poder implementar las medidas de prevención. Hay que recordar que según las estadísticas, 95.500 casos se han reportado por parte de la autoridad competente. Además, esta estadística comprende de enero a septiembre del año 2024 y entre el grupo etario más vulnerable se encuentran los niños entre 5 a 9 años de edad. Tenemos más información con Brayner Ruiz. Adelante, buenos días. Así es compañeros, gracias por el cambio. Importante información que surge desde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hasta este 23 de septiembre, las autoridades de esta cartera reportan más de 95.500 casos de dengue. Y además, Guatemala experimenta más de 117 muertes y esto de enero hasta la fecha. Además, han indicado que las personas más propensas son los niños y los adultos mayores. Escuchemos acerca de la información. Bueno, el Ministerio emitió una alerta en abrir por el incremento en el número de casos registrados en el país. Pero ante las lluvias, tenemos en las últimas semanas más o menos un promedio de 5.000 casos cada semana a nivel nacional. El señor ministro solicitó el apoyo a la Secretaría Ejecutiva de la Conred para poder integrar otros sectores de manera más oficial hacia el combate, por así decirlo, de esta enfermedad. Entonces, la Secretaría Ejecutiva, el Consejo de Secretaría Ejecutiva decidió presentar una alerta naranja a nivel institucional para que el resto de instituciones que conforman el Ejecutivo y todo el sistema de Conred apoyen al Ministerio en el abordaje de los casos, en el control de vector principalmente, que es una de las situaciones más importantes. Y que también necesitamos el apoyo del Ministerio de Educación, ANAM, todos los alcaldes, MAGA, el Ejército y todas las instituciones del Ejecutivo y el resto que conforman el sistema Conred en el combate al dengue. Bueno, hasta la semana anterior tenemos registrados en el sistema del Ministerio de Salud 95.500 casos del 1 de enero a la fecha. Lo importante es que todos mantengamos tanto nuestros patios, nuestras casas como nuestros techos limpios. Como les decía, pues también apoyarnos con las alcaldías municipales para mantener limpios parques y otras áreas verdes. También hay terrenos baldíos que muchas veces la gente utiliza como basurero clandestino. Y que pues nadie se ocupa de eso. Entonces, todos estos apoyos son los que se están solicitando a través de la SECONRED y todo el sistema que lo conforma. ¿Cuáles serían esos? Bueno, los signos de alarma de dengue grave son principalmente, digamos, una disminución abrupta de la temperatura. Es decir, los pacientes están tres, cuatro días con fiebres arriba de 38 grados y abruptamente la temperatura cae. Las personas presentan dolor abdominal constante. También los niños que son un grupo de mucho riesgo que también dejan de alimentarse. Están decaídos como somnolientos. Estos son signos de alarma que deben ser consultados en los servicios de salud de tercer nivel. Por el tipo de cifra, no descartan que sea el mayor de los brotes epidémicos de los últimos años. Pero además hacen las recomendaciones a no dejar agua estancada en ninguna de las partes de las viviendas. Y también han mencionado que es importante y vital que ante algún signo de alarma usted pueda acudir a los centros de salud más cercanos. Con esta información, retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muy bien, Brainerd, muchas gracias por la información. Recuerde que las autoridades han emitido una serie de recomendaciones, entre ellas poder evitar esos espacios en el hogar que puedan servir de criaderos de mosquito, tirar todas esas llantas, recipientes con agua para evitar la proliferación del mismo. Hay que recordar que hay varios casos que se han reportado, algunos de dengue clásico y otros de dengue grave. Gracias por ver el video.